Tras repartir casi 160 mil comidas para personas que pasaban dificultades económicas por la pandemia de coronavirus en León, el comedor comunitario Por Amor sirvió su último platillo con este tipo de apoyo. Pero el proyecto iniciado el 20 de abril por la comerciante Marisela Martínez tendrá más apoyo de sus benefactores y ahora dará apoyo para las personas de la tercera edad. La reactivación de actividades comerciales había generado una baja en la cantidad de personas que acudían de lunes a sábado a la calzada de los héroes para recibir un plato de comida. Este proyecto, que surgió de la necesidad que la comerciante vio entre muchas personas, llegó a dar hasta mil comidas en un solo día. Primero en un local comercial, después en una casa en la calle Libertad y finalmente en el arco de la calzada. Poco después de la una de la tarde del sábado, las cacerolas, vitroleros, platos y vasos llegaron a las mesas que se instalaban al pie del arco de la calzada. Esta ocasión fue mole y arroz, lo que se preparó para conmemorar esta última entrega de alimentos. Además, se entregaron casi 400 despensas.